...su sentimiento al terminar de ver este documental. Vamos a dar paso a los comentarios de la senadora y de Elena. Les pedíamos a las dos, por favor, que si nos acompañan, la senadora Pilar Ortega, Elena, por favor, si nos acompañan arriba para que puedan hacer sus reflexiones, qué les deja este documental, qué les llama la atención, para que después de los comentarios de ambas, pasemos a preguntas y comentarios también de ustedes que están aquí con nosotros este día. Entonces, damos el uso de la palabra a la senadora Pilar Ortega para que nos pueda compartir sus expresiones, sus puntos de vista sobre lo que acabamos de ver. Muchas gracias. Gracias. Pues, primero que nada, muy buenas tardes. Y antes de pasar a los comentarios, sí quisiera agradecer al senador Javier Corral habernos invitado a este ejercicio de ambulante en el Senado y este análisis de cortometrajes en esta ocasión, pues este, relativo a la narcocultura. Saluda a él, Helen. Y, bueno, pues, creo que es difícil expresar de manera sucinta La impresión que nos deja este corto, de entrada, bueno, partimos de señalar que dibuja una realidad que muchas veces no vemos de manera tan clara como la expresada en este cortometraje. Hablamos de la violencia, pero también ligada al dolor de miles de familias. Hablamos también de la cultura, de la violencia de la cultura del narco, como se denomina este cortometraje. Creo que es indispensable hablar de lo que ha sucedido en México en este fenómeno tan doloroso que ha cobrado la vida de muchos mexicanos, pero que también refleja una realidad que tiene que ver con este fenómeno de inseguridad, de violencia y de crimen que México sigue padeciendo. Y por el otro lado, vamos, esta función del Estado mexicano, a través en esta película, bueno, en este cortometraje dibujado a través de esta agrupación o de alguna manera esta institución de los peritos, de la CEMEFO y del trabajo que vienen desarrollando en este cortometraje, la importancia de su trabajo. Pero por otro lado, también, el otro fenómeno que está ligado a lo mismo, que tiene que ver con la corrupción, con la autoridad, con la forma en que este movimiento, estas organizaciones del crimen organizado se relacionan con las autoridades que tienen el poder. Por el otro lado, pues la realidad que ya todos conocemos, me refiero al tema de la impunidad de nuestro sistema de justicia que no ha sabido dar respuesta a esta problemática tan fuerte. Y finalmente me referiría yo a la parte social, ¿no? El desarrollo cultural de cómo ha permeado el crimen a nuestra sociedad. Y que creo es el motivo central de este cortometraje que nos dibuja, pues cómo este anhelo, tal vez, o esta esperanza de, por un lado, tener unas condiciones de tranquilidad, de seguridad, mezclado por otra parte, de la forma en que la sociedad ha venido asimilando el fenómeno a través de algo que a mí me impactó mucho, fue la frase señalada desde quienes se dedicaban a este movimiento de los narcocorridos, de aquí, para que estés tomado en cuenta, tienes que tomar en tus manos un cuerno de chivo, ¿no? Y esto traducido en lo que los niños, la comunidad y aquellos que esperan salir de la situación, tal vez de pobreza en que se encuentran, ven a la delincuencia, ven a participar en una, en el, en el narcotráfico, una opción de salir de ese, de esa situación. Y esto, pues, nos habla también de la frase que en determinado momento escuchamos de otro de los protagonistas importantes del cortometraje, que era la persona que colaboraba como perito al señalar que nos han, que se ha escondido lo bueno y que lo que permeaba, lo que se veía, lo que se asomaba dentro de la, pues, de la sociedad en Ciudad Juárez, en este, en este segmento, era justamente la otra parte. Esto, lo negativo que se había apoderado de la sociedad y de, de alguna manera, de su cultura. Es, creo, que esta, esta puesta en este cortometraje, una, nos lleva a muchísimas reflexiones. Primero, a que es imperante seguir trabajando, seguir generando los esfuerzos suficientes necesarios por trabajar a favor de la consolidación de un sistema de justicia que funciona en nuestro país. Esto creo que sigue siendo hoy vigente cuando México está ante muchos retos en materia de seguridad, pero también de justicia. Ante una reciente reforma en materia de derechos humanos, ante la puesta en marcha de un sistema de justicia oral, de corte acusatorio, que todavía no termina de implementarse en el país, ante una situación de violencia generalizada, y yo diría también de estigmatización, por un lado, el tema de una violencia de género, que, por cierto, tuvo un, de alguna manera, está muy ligada también al desarrollo y a la historia de Ciudad Juárez, y obviamente en muchas partes del país. También creo que esta parte en donde se debe trabajar conjuntamente, y tal vez eso ha faltado mucho en México, a la par de desarrollar un mejor sistema de justicia, por el otro lado también trabajar en cómo restaurar nuestro tejido social y cómo generar medidas y mecanismos y políticas públicas de prevención de la violencia. Y esto tiene mucho que ver con el ambiente cultural, social. Esto, vamos, no se soluciona solamente con policías, no se soluciona solamente con la persecución de delincuentes. Esto tiene mucho que ver en cómo se educa, cómo se generan políticas para trabajar con padres de familia. Esto tiene que ver en generar políticas también con perspectiva de género, y esto no lo hemos podido lograr. Tenemos todavía un reto muy grande y hoy lo vemos dibujado en esta realidad, que, por cierto, no es una realidad lejana al resto del país. Creo que si miramos con detenimiento distintas zonas de México podemos encontrar la misma realidad, a lo mejor en menor impacto, en mayor impacto, pero la encontramos en distintos puntos de nuestro país. Creo que otra de las partes fundamentales es la mención de que la sociedad, lo que decía la periodista, que pareciera que es la derrota de la sociedad. Y esto creo que lo tenemos que asimilar en su justa dimensión. Creo que no podemos permitir, que no deberíamos permitir que esta derrota se hiciera presente y tendríamos que trabajar en consecuencia. Y bueno, finalmente el senador Javier Corral señalaba, si bien entiendo, que un poco parte de este ejercicio tenía también que ver con la parte legislativa, es decir, cómo abordar una problemática de este tamaño a través de mecanismos legislativos. Y bueno, creo que es importante señalar que estamos haciendo un esfuerzo en estos momentos justamente en el Senado por construir, a partir de la visión de los distintos grupos parlamentarios, un esfuerzo por emprender un cambio sistemático en la forma en que hemos atendido el fenómeno de la inseguridad y me refiero al ámbito local, al ámbito municipal. Y en ese sentido estamos trabajando para construir, pues, una propuesta de redistribución de competencias y me refiero a la función policial. Este es un tema muy importante, pero que no puede quedarse aislado, es decir, no podemos conformarnos con simplemente cambiar la mecánica, generar una nueva política, una nueva distribución de competencias, sino también revisar qué pasa con el sistema penitenciario. También aquí retratado la forma en que a lo largo y ancho del país lo que sucede al interior de las prisiones mexicanas no cumple con lo que señala nuestra Constitución cuando se dice que la función de la prisión tendría que tener esta función de reinserción social. Pasa todo lo contrario en las prisiones y parece que quienes generamos leyes también estamos abonando a que eso suceda. Entonces, bueno, es algo que también tendríamos que abordar. Por supuesto, es importantísimo tener un mejor tratamiento del tema de prevención de violencia para que sea, bueno, reconociendo que es un tema multifactorial y que no puede solamente estar en cuestiones o disposiciones legislativas que hablen de seguridad y de justicia. Creo que tiene que transversalizarse y abarcar el desarrollo urbano, el desarrollo social y todas las gamas dentro de las políticas públicas. Bueno, no quisiera extenderme porque creo que lo más rico de este evento pues será contar con toda la participación de todos ustedes. Esto es, de alguna manera, unas ideas generales de las primeras impresiones que me produce este cortometraje. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quería reiterar un poco el objetivo de este espacio desde Ambulante pues es traer estos documentales a este ámbito legislativo, invitar a ciudadanos y a legisladores a que lo compartan en conjunto y generar justamente un diálogo en torno a los temas que presentan estas películas. Yo no soy una experta en temas legislativos, pero quizá una de las reflexiones más importantes para mí de esta película es justamente la glorificación de esta cultura del narco, sobre todo por parte de los más jóvenes y de los niños. Y una pregunta que yo lanzaría al aire, bueno, no sé si la pueda responder la senadora, pero retomando un poco el último punto de cómo restaurar el tejido social, iniciativas que quizá no hayan funcionado en ese sentido, yo sí preguntaría si actualmente existen medidas, iniciativas o programas que estén enfocadas justamente a cómo evitar que los jóvenes y los niños incursionen en el crimen organizado. Vamos a tratar de recopilar unas cuatro o cinco preguntas también de ustedes para que tengamos este compartir y pues tanto la senadora como Elena, si también hay preguntas para Elena, que nos puedan compartir sus respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Algún comentario? Y si no, bueno, pues entonces con la de Elena tenemos pues para este espacio. Bien, pues creo que es una gran pregunta. Yo señalaría, bueno, pues que recientemente generamos una ley de niños, niñas y adolescentes. Creo que esto era algo muy importante para establecer de entrada, de una manera clara dentro de una legislación de carácter general la parte del interés superior del niño. Y a partir de ahí establecer todo un catálogo de derechos de nuestros niños y niñas en el país. Creo que esto es algo muy importante, sobre todo porque este fenómeno de ver cada día con más frecuencia la forma tan sencilla que para un niño implica entrar en contacto con el crimen. Y sin embargo, hemos visto muchos, bueno, pues muchos documentales a lo largo de algunos años. y lo que nosotros observamos es que estos niños que finalmente tienen a su lado un arma, niños de 11, 12 años que empiezan a cometer este tipo de crímenes, siguen siendo niños. Es decir, siguen siendo niños y sin embargo han sido violentados, han sido víctimas de un entorno de violencia y han sido ya, y se han convertido en, pues, en una especie de niños sicarios. Es importante también, hay un debate al respecto, y bueno, pues hay visiones incluso encontradas, pero la experiencia internacional y nuestra propia constitución, en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, pues se señala esta parte que era fundamental reformar y que lo hicimos hace poco en cuanto a lo que tiene que ver con la edad penal, es decir, y seguir trabajando y tratando con menores a quienes lo son. Y eso creo que era importante. Ahora, creo que es lo que sigue, pues sí, seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con las leyes que regulan la Comisión de Delitos por Parte de Niños y Adolescentes. Esto es algo importantísimo y sobre todo necesitamos también terminar ya esta discusión sobre la Ley de Ejecución de Sanciones. Creo que esto tiene que ver mucho con la forma en que se va construyendo la mejor manera de reinsertar a la sociedad, a esta parte de la población que no pueden ser considerados como imputables y que es importante que se les dé el tratamiento adecuado cuando entren en una institución que tiene que ver justamente con este tema. Entonces, hay mucho que hacer todavía. Sí hay esfuerzos, pero creo que no son los suficientes y creo que no hemos podido concretar acciones definitivas en torno a este tema que es tan grave. Y a la par de este tema que tiene que ver con la forma de tratar a niños o adolescentes que han cometido alguna falta, está el otro lado. ¿Cómo prevenir? Es decir, ¿cómo poder trabajar con los niños que, bueno, con la mayoría o con una buena parte de nuestros niños que en muchas regiones del país siguen glorificando a este fenómeno del narcotráfico? Y ahí hay una gran oportunidad por trabajar. Creo que una de las facetas más importantes debe ser la parte educativa. Si nosotros podemos empezar a trabajar a partir de los docentes, pudiéramos lograr tener grandes resultados. Lo hemos visto con otro tipo de programas que se han hecho en pequeño y donde obviamente estamos partiendo del supuesto de que esos docentes tuvieran la disposición y por otra parte la política generada desde el sector educativo y por supuesto la parte legislativa. Esto yo creo que es fundamental porque, vamos, es un fenómeno que cada día preocupa y nos debe alertar más en este fenómeno de violencia que vive en nuestro país. Se ha dicho que, recuerdo, cuando veíamos estadísticas internacionales, pues que si bien México no es un país que podamos decir que en América Latina en materia porcentual al número de habitantes en el país sea el número uno en homicidios, hay otros países en Sudamérica que tienen cifras más altas o incluso en Europa a nivel porcentual, lo que sí es importante señalar es que aunque no tenemos estas, vamos, aunque no podríamos decir que nuestras tasas son las más elevadas de América Latina, el nivel de violencia con la que, bueno, con que se generan estos homicidios en muchas regiones del país sí es de las más graves. Entonces, tenemos un problema serio, tenemos un problema que ha pasado de ser un fenómeno de inseguridad a un fenómeno que además ha permeado en la cultura y en la sociedad mexicana en muchas regiones del país. Entonces, el reto es muy grande, sería en los comentarios que pudiera yo hacer. Les anunciaremos cuál es el documental que presentaremos. Muchas gracias. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos el próximo mes. Buenas noches. Gracias. Y también compártanos sus opiniones y preguntas a través del hashtag ese ambulante en el Senado o a través de nuestras redes sociales. Con mucho gusto las atenderemos. Gracias.